Nosotros después de Kiev en 2012 hemos seguido en la misma línea prácticamente salvo las fases finales, las fases finales de Brasil, las fases finales de Francia, que no vimos lo esperado, todo el mundo pensaba ya, pero yo creo que en las fases previas a los partidos de clasificación estuvimos bien, hemos mantenido, fíjate, en total sumamos 36 partidos, o sea, 18, me parece que perdimos solo uno de 36, uno contra Eslovaquia en el último momento, empatamos dos, el resto eran todo victorias, es decir, que mantuvimos ese tono competitivo en las fases previas, y sí, nos estuvimos bien en Brasil, y nos estuvimos bien en Francia, pero Francia, por ejemplo, que Italia, que nos eliminó a nosotros, duró cuatro días más que nosotros, no creas que tampoco, y solo ganó Portugal, porque solo gana uno, bueno, entonces los demás, todos no fracasan, ¿entendéis lo que os digo?, es que estamos, yo creo que trasladando a la gente como que es un fracaso, hombre, fracaso, hay doscientos y pico países que empieza un mundial, solo gana uno, eso es la leche, porque los demás no son todos fracasos, hay que, yo creo que estamos mandando un mensaje de antideportividad o de falta de deportividad grande a la gente joven, porque yo he leído, antes de ir a Francia decían, la selección española está obligada a ganar, hombre, obligada a ganar, obligada estará Inglaterra, que lleva unos cuantos años sin ganar, o obligada estará aquellas que han estado alejadas de los grandes éxitos, pero nosotros no, obligados no, pero sí es necesario que queramos competir, y eso lo hemos hecho bien, yo creo, incluso en estos momentos también, de no cumplir con el objetivo final. Sí, claro, pensé en dejarlo y me hicieron ver que era bueno que continuáramos y hemos hecho nuestro trabajo, y hemos hecho el trabajo que creíamos nosotros que debíamos hacer, igual en los triunfos que en la derrota, o sea, no hemos cambiado para nada y hemos hecho aquello que creíamos que era lo mejor, como no podía ser de otra forma. Decían, ¿por qué no os fuiste después del Mundial y por qué no os vamos a ir después del Mundial? ¿Y por qué no os vamos a ir después del Europeo, o sea, que hemos ganado? Dice, ¿por qué? ¿Y por qué no vamos a ir después de Brasil después de fracasar? Alguna vez, puede ser que no se gane. Nosotros no nos encontramos bien, y dicen, no, es que os teníais que haber ido antes, pero ¿por qué? Aquí, además, en España, y pasa en casi todos los jóvenes de la vida ahora, hay una idea como que solo son los jóvenes los que valen para el futuro, es que son muy mayores, es que son muy jóvenes, y el joven, ni mayor ni joven, no es ningún mérito, es solo un estado, eres joven o eres viejo. Exactamente. Pero lo más importante, lo más importante es que tú tengas, que seas laborioso, que tengas entusiasmo, que estés emocionado con las cosas que haces, porque eso no te lo da la edad. Yo creo que ya era conveniente, y así se lo dije al presidente, por el bien de la federación, por el bien de la selección, por el bien del fútbol nuestro, y yo creo que por nosotros también es conveniente un cambio. que creo que era necesario para mí.